Entre el jueves y el viernes, unos 4 millones de peregrinos visitaron la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Llegan hasta el lugar para hacer o agradecer promesas, y hasta para cantar las mañanitas a la que es patrona de México y América Latina. Una multitud tuvo que esperar afuera porque el templo estaba lleno. La Virgen de Guadalupe La cual apareció por primera vez en 1531 en la Ciudad de México a un indio llamado Juan Diego y le pidió que construyera una iglesia en el sitio.